Hola, bienvenidos a un test de autonomía en invierno con un Tesla Model 3. El factor más importante es el frío, que afecta la performance de las baterías. El frío no es bueno para las baterías, es el peor enemigo. Y también hay otros factores que van afectando el consumo de esa batería. Como por ejemplo, la presión de las ruedas, el aire acondicionado o la calefacción en su defecto, los frenos regenerativos, eso también influye bastante. Obviamente el modo de conducción de cada conductor, el peso que tenga el auto en relación a pasajeros, portaequipajes o cosas de estas. Otro factor que también afecta a la aerodinámica del auto son las tapas de las ruedas. En verano uno tiene puestas las Aero Caps, que son las que te entrega Tesla con el auto, pero en invierno en el set de ruedas no las tengo puestas, son otro tipo de llantas. También afecta en el rendimiento del auto. Y básicamente un poco son esos los parámetros que influyen en el consumo de lo que estipula el auto que uno va a consumir. Este auto al 100% me está dando unos 400 kilómetros, pero en la realidad y sobre todo en invierno, los kilómetros que me permite recorrer son mucho menos. Vamos a ver por qué y cuántos. Bueno, acabo de dejar cargando el auto, estaba en 9%. Vamos a ver cuándo carga hasta 100, a ver cuánto porcentaje de autonomía nos da en kilometrajes y a ver cuánto consume realmente con este frío invernal berlinés. Bueno, acá estamos, de los 398 kilómetros que ponía al 100% de batería, habiendo puesto que descongele el auto antes de arrancar, ya pone que hay 392 kilómetros de autonomía. O sea, ya se consumió un 1%. O sea que ya sin habernos desplazado absolutamente nada, el coche ya fue perdiendo kilometraje. Y bueno, ya solo en estos minutos que estuvimos acá precalentando el auto, grabando el video y tal, ya consumió 7,1 kilómetros. Y todo eso sin habernos movido con el auto. Y bueno, pero entonces es muy loco porque uno carga al 100%, el auto te dice vas a tener 400 kilómetros y luego recorres tu día normal y de repente hay kilómetros en esa autonomía que te figura ahí, que se esfuman, desaparecen y decís, pero no puede ser, yo no recorrí tantos kilómetros. ¿Dónde están esos kilómetros que el auto me decía que yo tenía y ahora no están? El gráfico de energía te va mostrando lo que has consumido según la última carga. Ahí se puede ver más en detalle dónde se ha ido esa energía y dónde se ha consumido, ¿no? Entonces yo hice un test. ¿Cuántos kilómetros recorrí realmente con el auto y cuántos kilómetros el auto se robó por otro lado? Recorrido real en kilómetros. Los días más fríos están muy claros los kilómetros recorridos y los días menos fríos y con menos peso en el auto nos dio más autonomía para recorrer. Los extras al conducir también fueron más los días fríos que los días menos fríos. El consumo aparcado, eso depende más del uso de la pantalla, del aire acondicionado y ahí se ve el consumo total en kilómetros al final de cada test, ¿no? Y esos kilómetros perdidos, también en los días más fríos, se perdieron más kilómetros que en los días menos fríos. El primer test lo hice cuando realmente hacía mucho frío a temperaturas bajo cero. El auto tenía la presión de los neumáticos más baja que la recomendada y tenía montado el porta equipajes con el porta bicis. La segunda semana el auto también tenía el porta equipajes. La tercera semana las temperaturas ya estaban entre los 5 y los 10 grados. Eso también generó que la presión de los neumáticos se pusiera en su nivel un poco más estándar. El tercer y cuarto test fueron sin porta equipajes. En mi caso, estos cuatro test los hice en el modo de conducción relax, chill, te reduce bastante la aceleración, ¿no? La fuerza, la potencia de aceleración, el acelere. También con el frío las baterías no funcionan tan bien cuando es el tema de los frenos regenerativos, ¿no? Cuando uno quita el pie del acelerador, el propio peso del auto hace este freno regenerativo y vuelve a entrar energía a la batería. Cuando es invierno, esos frenos regenerativos no mandan tanta energía a la batería y se ve con un ícono acá mientras estás conduciendo y eso también influye a que se recargue menos la batería, por ende menos autonomía al final. Entonces, como podemos ver en el gráfico, podemos ver cómo los días más fríos realmente el auto utilizó más energía para poder desplazar el auto, poder precalentar el auto, poder dar una performance más adecuada, pero perdemos esa autonomía y los días no calurosos también siguen siendo fríos, sigue siendo invierno, pero no estábamos abajo cero y tampoco teníamos los puertos de equipajes. El auto tuvo una performance mucho más aceptable. Por suerte todo esto Tesla no te lo esconde, solo que no te lo dice tan fácilmente, porque al final uno puede ver los números acá en el menú desde la última carga, cuál fue el recorrido real y por suerte Tesla lo intenta hacer bastante transparente, pero hay que indagar un poco, hay que investigar, ver qué pasa, hacer cuentas y enterarse uno mismo, hey, qué está pasando acá, qué pasa, ¿no? A pesar de que sí te avisan, yo creo que todavía no estamos tan acostumbrados a esto porque venimos de otro tipo de coches, la gasolina, con motores de otro funcionamiento, esto es algo que todavía es el cambio de chip que hay que hacer, es un poco la contra que tiene, que decís, oh, tengo 400 kilómetros, buenísimo, me relajo y de repente hiciste un viaje de 130 kilómetros que los ves totales y decís, hey, me quedan 50, ¿cómo puede ser? Hay 200 kilómetros que se esfumaron, ¿dónde están esos 200 kilómetros? Bueno, hay que investigar, hay que ver qué pasa, hay que hacer una prueba de cada uno, yo creo que el consumidor estándar, esto es una muy mala noticia, es una sorpresa que hay que dejarlo claro porque no lo ponen así en letras grandes, está en letra chiquita, hay que investigar, ya sabes, en invierno pasa esto.